Estamos viviendo un cambio civilizatorio, estamos viviendo un mundo distinto que a uno le llaman revolución tecnológica, sociedad de conocimiento, sociedad de la información o globalización. El hecho está que estamos viviendo una etapa de internacionalización en el mundo, de ideas, de modos de producción, de una aceleración de la historia. América Latina hoy vive un momento de bonanza. No tanto por sus méritos, sino por el resultado de esa explosión, de la aparición de clases medias que consumen en China, en India, en Asia, que nos dan hoy algo que nunca habíamos tenido, que es el valor de la materia tribu. El señor Previo, durante 20 años, hablaba del deterioro en los términos de la intercambio. Hoy tenemos lo opuesto. La pregunta es, ¿lo estamos usando bien? ¿Estamos invirtiendo en lo que debemos? Bueno, y allí es donde creo que debemos ponerle ascenso. Falta inversiones en su conjunto en la libertad, en la energía, en la infraestructura. Y yo planteo el ángulo de la educación. Donde digo que el tema no es simplemente dinero, es calidad. La educación, los debates siempre se plantean desde el ángulo del dinero. Y no es un tema solo de presupuesto. Es un tema de saber qué enseñar. Muchas universidades nuestras viven todavía peleando contra la globalización. Envueltos en esquemas biológicos. Y no es un tema de la educación. Ya pasa. Tenemos que tener una educación que nos forme. Durante muchos años, el sistema educativo se resistió a dejarse evaluar. Ahora, cuando se ha evaluado, nos encontramos con una noticia que nos nos recuerda. Entonces, tenemos que poner el acento en eso, en la calidad. América Latina ha avanzado mucho en el tema de la cobertura. La escuela ha llegado. Pero, el 40% de Latinoamérica, los latinoamericanos no terminan en la escuela. Y el 20% de los muchachos entre 15 y 18 años ni estudian ni trabajan. Y están amenazados como consecuencia por la droga, por la violencia, por todo eso. Desgraciadamente ha invadido nuestra ciudad. Entonces, dentro de ese panorama, es que tenemos que poner un muy fuerte acento en el tema educativo, en una educación que califique, en una educación que abra la cabeza, que prepare a los muchachos para poder seguir aprendiendo y que de ese modo, a su vez, combata los grandes niveles sociales. Sobre todo la exclusión. Una cosa es la pobreza, otra es la exclusión. La pobreza es un concepto económico. La pobreza es bajo ingreso. La exclusión es una diferencia cultural que nos impide adentrarnos en la sociedad. Nos impide interactuar, ser parte de una sociedad integrante. De modo que, todo esto requiere un esfuerzo, una visión. Y hemos venido, bueno, a Comodoro, a Arabia, hoy, para simplemente abrir una ventana de reflexión. No para ofrecer recetas, que no las tenemos, pero sí, para tratar de abrir ventanas y alumbre el camino que necesariamente tenemos que arreglar. Gracias. 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 Gracias.